Blénido naranja. Es un pequeño pez con un color que captura instantáneamente nuestra atención. Su color llamativo, un vibrante tono naranja que parece arder bajo el sol, lo hace destacar entre los corales y las aguas azules. El blénido naranja es un pez limpiador. Estos peces, con sus cuerpos ágiles y colores deslumbrantes, se convierten en estaciones de limpieza para otros peces más grandes que visitan el arrecife. Los peces más grandes se detienen junto al blénido naranja, y este pequeño experto comienza su trabajo. Remueve los parásitos y las escamas muertas de los visitantes más grandes, manteniéndolos sanos y libres de molestias. A menudo, los peces más grandes podrían comerse al blénido con un solo bocado, pero no lo hacen. Parece que tienen un acuerdo tácito, el blénido naranja ofrece un servicio esencial de limpieza, y a cambio, obtiene protección de los depredadores.